¿Qué es aversión al peso? No queremos tener pesos en bolsillo. Como este argentino piensan miles más. En un bar, en el supermercado, a la hora de comer o a la salida de la escuela, gran parte del país se hace históricamente la misma pregunta. ¿A cuánto está el dólar hoy? La respuesta es capaz de hacer temblar a la nación suramericana azotada por repetidas crisis que han tenido a esa divisa como protagonista y la han metido en un particular círculo vicioso económico y cultural que parece no tener fin. La socióloga y coautora del libro El dólar, historia de una moneda argentina, Mariana Luzzi, contó cuál es el motivo por el que el dólar está tan presente en la cultura del país suramericano. Esta naturalización que tenemos hoy en la economía argentina del lugar de la moneda norteamericana es el resultado de un proceso de muy lenta maduración. A lo largo de muchos años, al calor de muchas crisis, fueron acumulándose capas que llevaron a que el dólar esté tan presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra cultura. Como el tango, el fútbol y el asado, el dólar se ha ganado a pulso década tras década un puesto en el podio de tradiciones de la sociedad argentina, obsesionada con una moneda que no es la suya, pero que la ha adoptado como el mejor instrumento para conservar sus ahorros y huir del siempre en deble y devaluado peso. Si la moneda estadounidense se revaloriza y más si lo hace de forma abrupta, en Argentina pasan básicamente dos cosas. Mientras la economía nacional sustentada en pesos se debilita y la inflación sube, los dólares de quienes pueden ahorrar se mantienen a salvo. La gente trata de protegerse con una moneda que sabe que después de la crisis o después de todo esto va a tener todavía un poder adquisitivo que no le va a perjudicar. El origen de esta conflictiva historia de amor argentina con el dólar se remonta a 1931, año en el que el gobierno de José Félix Uriburu impuso los primeros controles de cambios para contrarrestar el impacto de la crisis mundial de finales de la década anterior, cuando la exportación de carnes y granos dejó de ser suficiente para obtener las divisas necesarias en el funcionamiento de la economía.